Muy bien, estamos por desatar el poder del color de la naturaleza en la oficina de Stan. Nada ilumina el cuarto como la luz de una ventana. Es hora de abrir la ventana. ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Los ojos me queman! ¡Los ojos me queman! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Volves a bajaramos un poco! ¡Es tan fuerte que duele! ¡Túes tan fuerte que duele! ¡Túes tan fuerte! ¡Sorpresa!